Siento que no puedo vivir sin ti, palma las manos arriba, 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 arriba Eso, arriba las chicas de 15 años Está bailando la hermanita de Leonide Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti Me buscate una razón para olvidarte, me buscate una razón para odiarte Y no muero porque de pronto viene a mi mente malditos bellos momentos Me hacen llorar y sentiré mi solida, no valgo nada Sin ti tu partida viene a mi mente con estos tristes momentos Me tené tanto, no te das cuenta, me están matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti Arriba, arriba, arriba las manito Está nuestra hija Débora con nosotros Débora Chauque Cantando para todos, collones Las palmas, las manos arriba, arriba, arriba Para Ricardo, arriba, 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 Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti Que buscan una razón para olvidarte, que buscan una razón para odiarte Y no puedo porque de pronto viene a mi mente malditos bellos momentos Nací llorar y sentir en mi soledad no valgo nada Sin ti tu partida viene en mi mente con estos tristes momentos Me llené tanto en la llena escrenda, me llené tanto poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti Palma la mano hacia arriba, 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 arriba ¡Dado! ¡A la vuelta, pavones! ¡Epa! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Dado! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! La palma la mano hacia arriba, 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 arriba ¡Esa cinturita mira! ¡Esa! Para todas las mujeres con cuerpo de sirena presentes, levanten la mano Somos Adrián y los Tarros Negros con Débora Arriba la familia, pa' vos, Chambi Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, tu brillo cuerpo de sirena Quiero encontrarte, te busco corazón y no te encuentro Seguimos con Cuerpito de sirena Vamos Leo, vamos Leo, vamos Leo Para él va con amor y cariño ese Cuerpito de sirena ¡Esa! 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 ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Me siento tan vacía El marco es cero, diga cantito El marco es cero, diga cantito Este amor dejó de hablando que me hace llorar Tú me dices que me quieres, pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos hemos escogido, ya sabes mi amor El tema que nos contrató Leonides en Eugenita Bonita La palma en la mano, vamos, vamos, vamos Dani